Miren, hay que tenerle respeto a esta facultad. La facultad presupuestal es una facultad sustantiva de la Cámara de Diputados que cuando esta institución cobró dignidad a partir de la alternancia de 1997 se convirtió en una facultad que nos daba muchísima dignidad. Ahora que el régimen nos lleva al pasado y que quiere que seamos de nuevo oficialidad de partes, incluso se jactan, porque cuando ustedes se burlan de la oposición diciendo que no se le mueve ni una coma, también se burlan de la campaña que hicieron en los distritos, también se burlan de su propio papel como diputadas y diputados federales y se burlan de la sumisión que hay en este Poder Legislativo al Ejecutivo. Mi reserva es una reserva al anexo 1 que plantea que no tenga un recorte presupuestal el INE de 4 mil 500 millones porque no es justificable. No es justificable cuando sólo en las últimas pérdidas reportadas por Pemex se nos dice que Pemex perdió en tres meses 52 mil millones de pesos. En tres meses perdieron lo que se quieren ahorrar con el INE en 13 años. No es justificable cuando las últimas pérdidas reportadas por la Comisión Federal de Electricidad, también trimestrales, son de 50 mil millones de pesos. Cuando los aumentos constantes al presupuesto de la Sedena, tienen hoy a la Sedena con seis veces más presupuesto que el INE. No puede ser que esta haya sido la promesa de la transición. Quien sí ha sido congruente, y aprovecho para responder las nuevas descalificaciones del presidente contra él en la mañanera, es José Goldenberg. José Goldenberg fue nombrado el 31 de octubre en un acuerdo de consenso de 1996, y aquí está la portada del Reforma. Ese día se destacan las declaraciones del entonces dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Él dice, como quedó integrado el IFE, se garantiza su independencia e imparcialidad. No solamente eso, el PRD propuso a grandes personalidades para integrar ese consejo. Por cierto, como Jaime Cárdenas, que hoy está también defenestrado del gobierno, por pelear contra la corrupción, por denunciar la corrupción desde adentro, como lo hacen muchas de ustedes, compañeras. Muchos de ustedes, desde dentro, y no se les escucha. Por eso les pido, votemos porque se le dé autonomía presupuestal al INE, y porque tengamos elecciones libres en Coahuila y Estado de México. Y una respuesta muy sencilla, simple al PRI, con el mayor de los respetos para la mayoría de los integrantes de esa bancada, que estoy seguro que estarán a la altura en el tema del INE. La descalificación y la confrontación no es con ustedes. Entonces, una respuesta, hoy el gobernador Samuel García vetó al excandidato a gobernador del PRI para que sea fiscal de Nuevo León. Eso es el problema, ese es el centro de la confrontación. Pero hizo bien, no se puede politizar y partidizar la justicia, y no se lo permitimos. A Peña Nieto nombraron fiscal carnal y no podemos permitirlo en Nuevo León. Ganamos con votos, ganamos un cambio, le derrotamos a la vieja política, y no fue para darles la fiscalía para que la utilicen como instrumento político electoral. Así que si van a venir con lonas, van a venir con insultos contra Samuel García, pueden hacerlo, pero no van a volver a poner a Nuevo León a los intereses de la vieja política. Muchas gracias, señor diputado Álvarez Maínez.